Muy buenas a mi youtube, bienvenidos a un nuevo vídeo de Hyrule Warriors, la era del cataclismo. Ya tenemos tanto Revali como Urbosa y vamos a por Mipha Daruk. Vamos a por Mipha. Marchar. Daruk lo dejamos por el final. Los Zora, un pueblo acuático cuya esperanza de vida supera notablemente la de los otros pueblos, viven en la región de los Zora, en Lanayru. Mipha, una princesa Zora poseedora del poder de la curación, fue la seleccionada para pilotar la bestia divina del agua, Barruta. Con el apoyo de Link, Zelda y su misión diplomática se presentaron en la región de los Zora y consiguieron una audiencia con el rey Dorfán. Más entonces... ¿Que sea Mipha quien pilote la bestia divina? Así es. El rey de Hyrule coincide en que como piloto conseguirá grandes hazañas. Controlar una bestia divina para acabar con el cataclismo es una gran responsabilidad no exenta de riesgos. He oído que el caballero destructor del mal aún no ha aparecido y que todavía no es posible enfrentarse a Ganon con garantías. ¿Qué haces tú de hacer más a Link? He de negarme. No dejaré que mi hija luche en tan adversas condiciones. Pero todavía no es posible dar las palabras. Traigo noticias. Link, te veo más alto. Pero sigues siendo tú. ¿Este pequeño es un guardián? ¡Qué ricura! ¡Alteza! Hay una horda de monstruos en el Monte Trueno y se aproximan a nuestra región. ¿Y mi padre? Su majestad ha tomado el mando y ha salido en ruta para interceptarlos. Esto no está el príncipe Sidon con vos. No está aquí. Nosotros buscaremos a Sidon. Vosotros proteger la región. Sí, Palteza. Me importa, ya no sabe dónde está. No, 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 no. No, 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 no. Uy, no hay un bocadillo de eléctrico. O qué guapa tiene la canción. Uy, lo hace mucho daño a este. ¡Suscríbete! ¡Tengo las puertas! ¿Qué pasa? En vocalizados de cerca hay dos eso lo remato qué asombro bueno, es la que voy a despejar las primeras 5 bajas vaya 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 esta es la para el mueble que vas, que vas, que vas para rematar ha recatado a Capitán Zoda hay otro caís y dale es el que encontramos me hace igual cuando llegamos a la región es el que nos ayuda incluso nos ayuda me da a entrar en la bestia divina wow no es que nada no es que nada no, ¡Amoble! ¡Asá sea, asá sea! ¡Asá! ¡Asá! ¡Muy bien el rayo! ¡Claro! ¡Ah, no! ¡Por aquí! ¡Vamos que es guapísimo, ah! ¡Ah, Dios! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Estamos listos! ¡Claro! ¡Vamos! ¡Vamos! Venga, rodeado Venga 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 500 Ahora dos monstruos han aparecido ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡Oh! ¡Uh! ¡Oh! 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 ¡Uf... ¡Oh, oh! Bien. Bien. No, 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 no. ¿Te han puesto a aparecer todos otra vez o qué? No sé ni siquiera me lo pego ya. Ya está en peligro pero tendré que llegar, ¿no? No. 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 natalia con los puentes ahora tan eléctrico este arriba hay otro a limpiar esto un poco en rematar en rematar joder joder no 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 ah 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ah, corta ahí el otro! ¡Haz! 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 Vamos a por los otros Ahí me marca un tromboneo rojo pero no sé ¡Gracias por ver! Sí No me marca abajo, no sé por qué vamos a tocar el molde normal fuera no me queda otra vez este porque hace el viajero un poco ah para que arribamos aquí el monto de prono no tenemos esta león ahí no bueno y así da me acuerdo perfectamente la primera vez que vi al centaleón en el brazo de wild en el monte este justo donde teníamos que coger las flechas y ahora la hostia hostia toma lo he atropellado lo he atropellado en paz eh ah ¡Cacazo! ¡Oh! ¡Oh, macho! ¡Oh, macho! ¡Ah, tío! ¡Ah, tío! ¡Sumbo Breaker! ¡Oh, ho, ho! ¡Qué bueno! ¡No! ¡Ah, no! ¡No! ¡No! ¡Ah! 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 ¡Yاش! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! Y Sidon nos acuerda, Sidon nos acuerda del Link. Pero, gracias, has sido muy valiente, hermanito. Y Sidon nos acuerda del Link. 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 ¡Suscríbete! 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 Para esos objetivos... ¡Suscríbete! 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 Tío, 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 tío Es que a todos los centaleadores Tío, 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 tío Tío, 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 tío Tío, 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 tío Tío, tío Tío, tío, tío Tío, tío Tío, tío Tío, tío, tío Tío, 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 tío Prométeme que regresará sana y salva Tío, 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 tío No se promete, pero... Ya sabemos cómo acaba Bueno, pues ya tenemos tres de los cuatro Tío, nos faltaría a Daruk, nos faltaría a Daruk La aventura de la aventura de Hiru, la era del cataclismo Que este video lo vamos a dejar aquí de momento El siguiente día avanzaremos hacia Daruk Si os ha gustado este video, si habéis gustado el video, si habéis estado de like, suscribiros al canal para más, nos esperaré el próximo Hasta pronto